En este video te daré un paso a paso de cómo crear un catálogo de productos para vender en Instagram y automatizarlo utilizando MoneyChat. Este es un sistema súper fácil que puedes utilizar para atender a tus clientes potenciales y vender tus productos 24-07 hasta cuando estás durmiendo. Me di a la tarea de sentarme un par de horas y crear el proceso completo para que tú lo copies al pie de la letra. Te guiaré paso a paso explicándote cómo vas a crear tu catálogo utilizando Canva y luego vamos a automatizarlo para que se envíe automáticamente por mensajes directos utilizando MoneyChat, permitiéndote así vender mucho más sin estar pegado al celular. Y quédate hasta el final del video porque te voy a revelar cómo puedes crear este catálogo digital como si fuera una página web completamente gratis. ¡Empecemos! Vas a entrar a tu cuenta de Canva y vas a ir aquí al menú lateral donde dice plantillas. Una vez dentro que estés de plantillas, vas a buscar la opción que dice sitio web. Dale click. Una vez dentro vamos a ver todas las opciones que tiene Canva de lo que es el sitio web. Pero es importantísimo que para crear un catálogo elijas una plantilla web que simule un catálogo de ventas de productos. Entonces aquí sí te vas a tomar el tiempo de ver cuáles son las diferentes plantillas que tienes para que se adapte al estilo que buscas. Quiero recordarte que no necesariamente tienes que elegir una plantilla que tenga fotos o que tenga el diseño de lo que vendes. ¿A qué me refiero? Imaginemos que ves esta plantilla, le voy a dar click y esta plantilla cuando la abres te das cuenta, bueno, que tiene imágenes de una cartera o que tiene imágenes de fashion y a lo mejor tú lo que vendes es productos de belleza o lo que vendes es, eres agente inmobiliario. Independientemente de lo que vendas, me importa, lo importante es que elijas una plantilla que tenga el diseño de lo que tú aspiras tener en tu catálogo. Esto te ayudará a tener como un punto de partida. Entonces fíjate siempre que la plantilla que elijas sea como sitio web. Ves que puedo deslizarlo como si fuera, aquí puedo verla como un preview de cómo se va a ver. Entonces procura que tenga esa característica para que entonces sí funcione el catálogo de manera online. Entonces vuelvo y repito, aunque veas esta plantilla y digas esto es de jabones o velas y yo lo que vendo es accesorio, no significa que no puedas usarla, simplemente que vamos a adaptarla. Entonces elige, haz una investigación, elija la que más te funciona y a partir de ahí entonces vas a poder personalizarla. Una vez elijas la que te guste, la vas a dar a personalizar y entonces vamos a poder empezar trabajando. Yo ya elegí una aquí y te muestro entonces la plantilla que tenemos. Esta plantilla, del mismo modo funciona como si fuera un sitio web. Si no te aparece de una vez así, entonces tienes que chequear porque posiblemente cuando lo abras se te va a abrir como en miniaturas. Para que lo puedas visualizar como sitio web, le vas a dar aquí a este botón en la esquina inferior derecha, vista de desplazamiento y te va a permitir verlo como si fuera una página web. Entonces es importantísimo que se te vea así, que tengas la opción de verlo como un sitio web y no como un PDF porque esto es lo que va a permitir que podamos crear esta página en la web. Entonces, una vez tenemos esto, puedes hacer varias cosas. Vas a poder editar los textos, editar las fotos, editar los colores para ponerle el estilo de tu marca. Simplemente selecciona lo que quieres editar. Aquí, por ejemplo, si esta no es esta foto, vas a elegir otra foto. Vas a subir el archivo de la foto que quieres poner de tu marca. En este caso yo voy a elegir una de las fotos que está aquí. Simplemente la arrastro y cambio la foto para ponerla como quiera. Si quiero cambiar el color, igual simplemente voy a seleccionar y cambiar el color por el color de mi marca, ya sea azul o el color que sea correspondiente. Entonces, lo bueno es que puedo darle aquí a cambiar todo y ese color verde se va a cambiar completamente. Voy a volver para atrás, voy a dejarlo igual. Y bueno, igual simplemente doy clic, cambio el texto y cambio todo, cambio las imágenes. Entonces, es importantísimo que lo adaptes a la identidad visual de tu marca. Eso es solamente una plantilla de base. Entonces, ¿qué pasa? Una vez tenemos la plantilla, posiblemente no vamos a tener muchas páginas. A lo mejor te decimos, bueno, es que tengo aquí nada más salen tres productos, pero yo quiero más productos. O sea, yo tengo un catálogo de 15 productos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente seleccionar la página y aquí en estos íconos que están a la izquierda, vas a elegir este que dice duplicar. Le das clic a duplicar y automáticamente se te duplica la página completamente igual. Esto va a permitir entonces que tengas múltiples páginas del mismo diseño. Y así entonces puedes agregar tus diferentes productos dependiendo de cuánto tengas en tu catálogo. ¿Ok? Una cosa que puedes hacer es que, por ejemplo, a cada uno de estos bloques les puedes cambiar el color para diferenciarlo. Y podemos tener intercalado como que este bloque tiene este color y luego este tiene este. Y así pues se genera. Si no, lo puedes dejar todos iguales. ¿Por qué? Entonces va a ser como que la página se ve del mismo color, todo completo, lo cual también perfectamente lo puedes dejar así. Entonces, ¿qué puedes hacer también una vez ya hayas cambiado tus colores, tus fotos y todos los demás? Es que puedes agregar botones. Y es sumamente fácil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a elementos. ¿Ok? Vas a elegir esta opción que dice botones. Míralo aquí que ya está. O formas. Y vas a elegir un botón. Voy a elegir este. Y ya dándole clic, se me agregó el botón. Voy a ponerlo aquí debajo. Voy a ajustarlo. Ponerlo el tamaño que yo desee. Voy a poner aquí. Que esté alineado a la imagen. Y ya le doy doble clic. Y aquí puedo poner ordenar. ¿Ok? Puedo entonces darle doble clic. Y digo, no, eso está muy grande. Pongo uno más pequeño. Puedo cambiar el color de esa fuente. Ponerlo en blanco. Y que sea ahí ordenar. Y simplemente tengo que darle a copiar. Clic derecho. Le doy a copiar. Y luego le doy a pegar. Y esto va a permitir que yo tenga otra vez el mismo botón creado. Y lo puedo duplicar y ponerlo al lado. Para que mi página tenga como que sus tres botones. Y dirás, Natalia, ¿pero dónde va a llevar esto? Esto no es una página. Yo no tengo forma de vender. Si tienes una forma de vender, pues, un link de pago o algo, puedes hacerlo. Pero en este caso, lo que puedes hacer es mandar a que la gente te escriba. Te escriba por WhatsApp. Y para hacer eso, simplemente vas a seleccionar el botón, ¿verdad? Que acabas de crear. Le vas a dar a clic derecho. Y le vas a dar la opción que dice enlace. En enlace vas a, entonces, a poner el link de tu teléfono de WhatsApp. Donde la gente te hace, pues, te contacta para más información. O te contacta para hacer las órdenes. Y ese es el modelo que tiene. ¿Ok? Si ese es el modelo que tiene, pues, entonces puedes hacerlo así. Y lo que va a hacer es que cuando la persona le dé clic a esto, automáticamente se le va a abrir, pues, un mensaje de WhatsApp. Entonces, esa es la idea con el catálogo. Entonces, te vas a tomar tu tiempecito para ver tu catálogo completo. Para diseñarlo, para ponerle tus colores, para ponerle toda tu información. Si hay una página que no te interese, es bueno, no te la llame y no me interesa esta página. Simplemente vienes aquí, la seleccionas. Vienes a este botón. Que tiene aquí un sofacón. Le das a eliminar. Y completamente se elimina la página. Entonces, es una manera en la que si quieres agregar página, quitar cosas, puedes hacerlo perfectamente. ¿Cómo se va a ver nuestra página? Pues, para ver nuestra página, vas a darle a vista previa. Vista previa, esto lo va a permitir que, como dice su nombre, ver una vista de cómo se va a ver nuestra página. Entonces, aquí te puedes enseñar más o menos cómo se vería, con el estilo que va a tener. Y lo interesante es que puedes, es importante que esté aquí, ajustar para móvil. Recuerda que los usuarios, los seguidores en Instagram, cuando van a clicar algo, lo están viendo desde su celular. Entonces, es importantísimo que la página esté bien diseñada en versión móvil. Y para eso, solamente le vas a dar a este botón que está aquí arriba, que dice celular, y eso va a permitir que puedas visualizar cómo se ve en el celular. Mira qué chévere, confirma que todo está bien, como esto fue una plantilla, no hay muchas cosas que no funcionen. Y simplemente ya dices, ok, perfecto, está como lo quiero. Le das a cerrar. Entonces, Natalia, ¿cómo lo voy a compartir esto al cliente? ¿Cómo le vas a compartir esto? Muy fácil. Simplemente le vas a dar a publicar al sitio web. Una vez le dejas este botón, vas a tener aquí, recuerda dejar siempre ajustar para móvil. Y aquí tenemos URL en el sitio web. Por defecto, Canva nos puso aquí un URL con todas estas palabras, pero tú puedes cambiarlo. Entonces, voy a darle clic al lápiz aquí y voy a ponerle otra cosa. O sea, que puedo ponerle catálogo y el nombre de la marca. Siempre es importante que separes, nunca vas a poner espacios, vas a separar con guiones. Entonces, catálogo 2024, por ponerle algo, ok. Entonces, le vas a darle, cuando esté listo, fíjate, le vas a dar, este ya va a ser tu nuevo link, le das a publicar el sitio web. Vamos a esperar unos minutos y listo, ya está nuestro sitio web publicado. Entonces, importantísimo, este URL, este link, lo vamos a guardar, lo vas a copiar, lo vas a guardar en un lugar por ahí, porque lo vamos a utilizar. Y si quieres visualizar tu sitio, simplemente le vas a dar a ver sitio web. Y aquí nos va a enseñar un preview de cómo se ve nuestra página. Obviamente, aquí no le dice muchos ajustes, solamente agrega los botones, pero tú lo vas a tener todos tus ajustes como quieras. ¿Qué es lo interesante de esto? Que puedes perfectamente editar cualquier cosa. Por ejemplo, hay un producto que se acabó, que ya no está disponible, o quieres cambiar el precio, o quieres agregar uno nuevo. Lo interesante es que vas a poder perfectamente a seguir editando, ok. Esta misma página la puedes volver a editar. Fíjate aquí cómo lo dice, que la puedes volver a editar. Y simplemente le vas a editar el diseño, sigues editando y le das nuevamente a publicar el sitio web. Entonces, esto lo que va a hacer es que se va a refrescar la imagen. Y cuando un cliente vuelva a entrar al mismo URL que ya le diste, va a poder ver la página actualizada. Entonces, esto es buenísimo. A diferencia de un PDF, que vas a tener que mandarle de nuevo un PDF. Y es como no, simplemente le dices al seguidor o al cliente que visite nuevamente la página o que le dé a refrescar y que le va a aparecer la información nueva. O sea, que eso está buenísimo. Entonces, perfecto. Una vez tenemos nuestro link, entonces vamos a pasar a Manichat. Una vez estés dentro de Manichat, vamos entonces a ir aquí al menú, al menú lateral y vamos a buscar la opción que dice automatización. Esto es lo que va a permitir que podamos mandar un mensaje, pues automatizado a través de la bandeja de mensajes directos. Entonces, dentro de automatización, vamos a darle una nueva automatización, ok. Pasa aquí y aquí ya ellos tienen como unas plantillas listas para usar que luego puedes chequearlas y verlas, pero yo voy a elegir la opción que dice comenzar desde cero. Entonces, comenzar desde cero, vamos a crear la automatización para cuando una persona nos mande una palabra clave, le podamos enviar el catálogo completamente automatizado. Entonces, le vamos a dar nuevo disparador y le vamos a poner la opción de cuando un usuario comenta en tu publicación. Vamos a poner la opción de todas las publicaciones are real. Vamos a continuar y vamos a decir cuál es la palabra clave que queremos que la persona diga. Yo voy a poner que es catálogo. Pero tú le puedes poner el nombre que quieras, ok. Entonces, yo voy a poner catálogo y aquí vamos a poner las respuestas que le vamos a mandar de manera automatizada. Esto es la respuesta al comentario, no la respuesta por mensaje directo. Solamente la respuesta al comentario. Aquí puedes poner listo, te visa tu bandeja de mensajes privados. Puedes poner varias opciones, varias respuestas. Simplemente voy a poner una para poder continuar con el tutorial. Ah, no, veo que me dice que tengo que poner varias. Entonces, genial, chequea, tu DM, enviado, ok. Entonces, una vez lo pongas, puedes poner más de tres. Le vas a dar a guardar. Y ya tenemos entonces aquí nuestro primer disparador. Entonces, voy a cambiarle aquí el nombre para que sepamos que es catálogo. Catálogo, catálogo. Mensaje. Voy a poner comentario. En un post. Para poder identificar el disparador. Entonces, tenemos así. Voy a decirle que aquí, ok. Entonces, tenemos nuestro primer disparador. Cuando una persona nos comente en una publicación real, carrusel, foto, en Instagram con la palabra catálogo, pues, le va a suceder algo. Vamos a poner otro disparador, que es cuando responde a la historia. Porque puedes crear una historia igual y decirle, mándame la palabra tal y con esta palabra te manda el catálogo. Entonces, vamos a darle, responde a la historia. Vamos aquí a poner lo mismo, catálogo. Entonces, vamos a poner comentario. Historia. Entonces, vamos a decirle todas las historias, sí. Le vamos a poner, la respuesta contiene cualquier palabra clave. No. La respuesta contiene palabras específicas, ok. Es una palabra específica. La palabra específica es catálogo. Ok. Le vamos a dar a guardar. Listo. Aquí tenemos dos automatizaciones. Y vamos a hacer una tercera, que va a ser cuando el usuario envía un mensaje. Es cuando la persona me envía un mensaje directamente a mi bandeja privada. Entonces, la palabra catálogo. Le voy a dar a guardar. Y listo. Aquí tengo tres automatizaciones. Y lo que le quiero es que Manichat haga una sola cosa, que es que cada vez que una persona me mande, me comente o me diga la palabra catálogo, yo le mande el catálogo por mensaje directo. Y para eso, simplemente le voy a dar, entonces, aquí. El primer paso es, dice, entonces, elegir primer paso, Instagram. Y aquí es donde vamos a mandar nuestro mensaje. Entonces, aquí vamos a poner, hola, aquí te envío el catálogo de la nueva colección. Ok. Entonces, tienes dos maneras en las que puedes poner el enlace. Puedes poner directamente el enlace aquí. Y aquí lo voy a copiar. Recuerda nuestro enlace que teníamos. Ok. Aquí lo tengo copiado. Y va a aparecer así el link directamente en el mensaje que le mandas a la persona en Instagram. Pero, pero, otra manera que puedes hacerlo, y es la más beneficiosa para que puedas monitorear cuántas personas le dieron clic al enlace, es, vamos a quitar el enlace. Puedes poner, darle clic al botón. Debajo. Ok. Y ves donde dice, añadir botón. Le vas a dar aquí, añadir botón. Y vamos a poner aquí. Haz clic aquí. Y él te dice, ok, ¿qué quieres hacer? Cuando la persona le dé clic a este botón, ¿qué queremos que haga? Ah, bueno, queremos que abra este sitio web. Y le vamos a dar a abrir sitio web. URL. Y aquí es que vamos a poner el URL. Entonces, le vamos a dar listo. Y perfecto. Fíjate que así es que se va a ver nuestro mensaje. Le podemos poner emoji, podemos ponerlo más largo, puede escribirle más cosas, ¿ves? Pero lo voy a dejar súper sencillo. Lo vas a poner aquí. Si quieres ver una vista previa de cómo se va a ver, le vas a dar a clic en esa vista previa. Y así es que se va a ver el mensaje. La persona cuando me escriba, cuando comente, va a decir, hola, aquí te envío el catálogo de la nueva colección. Darle clic al botón debajo. La persona le dé clic. Automáticamente le va a abrir la página web. Le va a abrir, obviamente, desde el celular, directamente desde Instagram. Entonces, ya una vez esté configurado, es importantísimo que le des a publicar en vivo. ¿OK? Cuando le des a publicar en vivo, significa que ya la automatización está en vivo. Fíjate. Puedes probarlo, lo que yo siempre recomiendo a mis estudiantes, que le digas a un amigo o a alguien, mira, vamos a probar esta automatización, pruébalo o con otra cuenta para ver si todo funciona. Una vez, entonces, las personas comiencen a mandarte esta palabra clave, te va a aparecer, OK, déjame aquí el título, vamos a cambiar el nombre. Entonces, voy a ponerle catálogo de Navidad. Una vez, entonces, voy a volver a automatizaciones. Aquí tengo mi automatización. Obviamente está en cero, pero una vez cuando ya tengamos personas que nos comiencen a comentar, aquí esto va a aparecer un número. Y también vas a poder ver cuántas personas le dieron clic a ese botón. Entonces, por eso lo hicimos en versión botón, porque es mucho más efectivo poder calcular nuestros esfuerzos. Y así es una buenísima métrica de saber cómo se está, cómo está trabajando nuestro contenido. Y si al final lo está llevando a la venta, que es lo que todo negocio quiere. Entonces, súper fácil. Entonces, ya esto está listo para que puedas entonces enviar tus mensajes automatizados utilizando tu catálogo que creaste en Canva y la automatización en Manichap. Ahora bien, para vender más y que las personas se interesen por ese catálogo de ventas, debes crear contenido en tus redes sociales que genere una conversación. Así que pásate por este otro video donde te doy consejos de cómo puedes duplicar tu interacción en las redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!